Yo siempre he manifestado que el trabajo de las secretarias y del resto del personal del Congreso es una especie de trabajo del soldado desconocido. Los que salen a veces a celebrar el éxito de una ley son los congresistas, el presidente del Congreso, las comisiones. Pero no se sabe que eso es previo a un trabajo de varias madrugadas, de varias horas de información, de investigación, de trabajo más allá de los horarios normales que establece el Congreso y donde a veces una secretaria aún no se llama a las 11 de la noche y está contestando el teléfono. Y es porque sigue trabajando y sigue laborando. Que por primera vez ingresan a la política y por primera vez ingresan al Congreso. De hecho que hay gente de mucha experiencia que ha sido reelecta y reelectos en esta justa electoral que hemos tenido el domingo 10 de abril. Y también, cómo no, ellos aportarán su experiencia, su trabajo de los últimos 5 años o de los últimos 10 años. Dicho esto, felices fiestas a todos ustedes, que pasen un día muy bonito y que el Día de la Secretaria sea celebrado permanentemente y constantemente en el Congreso en este siglo que es un siglo muy largo, especialmente para las secretarias más jóvenes. ¡Gracias!